Este otro, por lo menos, es el mejor que te acerco. Todo es el mejor día. Tiene 600 caballos, a ver. Es mi infierno, un primer día. Casi te acerco, yo voy a decir, no te monto el mental, te va a conseguir los otros. No hay que ir. Es el nuevo frío. Y aparte está guay, para mí está guay comprar todos los matas, porque te acostumbres a todo, tío. A todas las curvas, a todo, tío. Y yo siempre te llevo a todos los entornos. Que sí, joder, yo para mí no iba a comprar todos los tributos, tío, antes de hacer los coches. Porque al final de que puedes hacer todos los coches, puedes hacer todos los tributos. En caso de comprar todos los tributos, se checa de montar los coches. Vale una parte, ¿sí?